¡Vamos! Que se gastó antes de que se eliminara el juego Pues aquí en este video les voy a decir Qué fue lo que pasó Porque muchos gastaron muchos robos en el juego Y se están lamentando de haberlo gastado Porque el juego se borró Bueno, ayer 24 de abril, porque estamos en 25 A mí, o sea, ya gasté robos Pero antes yo De nada me llegaron 50 robos No sé por qué me llegaron 50 robos Pero ahora sabrán por qué Si me voy a mensajes que ya lo tengo por acá Me llegó este mensaje de Roblox Que lo voy a traducir acá en español Lo tengo traducido Y aquí está, que dice Está recibiendo un reembolso de robos En su cuenta relacionado con una compra reciente Dentro del Pokémon Brick Bronze Que recientemente se cerró y se retiró de la plataforma Roblox Queremos agradecer al Lando El desarrollador de Pokémon Brick Bronze Por su ayuda para hacer las cosas con los usuarios Eso quiere decir que nos van a regresar el robos Que se gastó en el juego Y esos 50 robos que me llegaron a mí Que yo pensé que me llegaron así de la nada Fue por esto Yo gasté 200 robos Me faltan 150 La verdad no sé Si le va a regresar el robos a todos O sea, todo lo que se gastaron Se lo va a regresar a todos O simplemente va a ser una pequeña parte No lo sé Probablemente nos va a llegar Dentro de días O sea, no va a ser así todo de jalón O sea, no va a ser todo rápido Va a tener su tiempo Pero no estoy 100% seguro Si nos van a regresar todo el robos gastado Este... Esto sería todo el... Esto sería todo el tema del... Del robos Ahora pasemos a lo siguiente Que es un juego que pronto va a salir No sé cuándo va a salir exactamente Se llama Pokémon la creación de Cigar Pokémon Creación of Cigar Algo así en inglés No es mi inglés muy bueno Y ese juego me pareció algo muy bueno Y me gustaría subirlo al canal cuando salga Y quería traerles un pequeño trailer Obviamente no hay ningún trailer Pero uno de los desarrolladores o creadores Que también es youtuber Se ha llamado Domino No sé si ustedes lo conocen Él en su video O sea, él en su canal Subió un video de ese juego Donde subió pequeñas partes del juego Que técnicamente es como si fuera un trailer Así que se los voy a mostrar Así que vámonos con ese pequeño fragmento de ese video O sea, vámonos con ese pequeño trailer Comenarios con ese ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustó esa escena de combate entre Bulbasaur y Imlatia La mega evolución, el paisaje, los edificios, el centro Pokémon Todo está realmente bello, hermoso Me gustó bastante Y cuando salga yo traeré un video de este juego No sé, díganme aquí abajo en los comentarios si creen que este juego va a superar a Brick Bronze O sea, en cuanto a la jugabilidad Porque no sé si realmente va a superar a Pokémon Brick Bronze Pero de que sí va a estar bueno el juego, sí va a estar bueno De ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios Y pues con esto concluiría el video No olviden dejar un buen like, una buena suscripción, activar la campanita Recuerden seguirme en mis redes sociales tanto en Twitter como en Roblox Recuerden que si les gustan las músicas de fondo que pongo en mis videos No se olviden de que siempre están abajo de la descripción Sin nada más que decir, yo me despido Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 En mi interior las ganas de verte estar Paso a paso me motivan a caminar